Exintos Si se vuelve ser como tu yo prefiero ser fake Represento un legado de ideología solo a ser expresa Tu silencio habla mas que tus gritos se desinterro y confiesa Que tu avante no progresa tus pasos alante miran en reversa Aquí el precio tambien es presa maniquí de pieza Tu boca que habla gomende que no expresa Tu peso me pesa apresa mi espalda tu alma no salda Cabalgan de estén porque igual da venir en vaivén como quien por asunto de faldas Tu nigga o tu bitch dime cual das You faking for money respaldas el money que es solo un papel Pagas por tener homies esto parece un burdel Hace nada criticas por bienes y me das la mano Tu sonrisa es interés tu compañía no es en vano So I pull up on your house be like Gente como tu conmigo no No hay alma pura no hay diligencia Tu hipocresia insulta mi inteligencia I'm a nigga I'm gone Shit Ser real es ser como tu prefieres ser fake Ser real es ser como tu prefieres ser fake Prefieres ser fake Ser real es ser como tu prefieres ser fake Sí se vuelve ser como tu prefieres ser fake Nigga yo real en este tey Sinferidad me cobra tu critica sobra me soy fiel a mi Negra solo es negra rodeado de negas, luego se hace llamar G Negros son tan pobres porque los pobres solo tienen dinero Arregláis vuestro swag, ve por qué no arreglar el corazón primero Ahora sniffáis cocaína más negra y es solo por moda No voy a mirarte con admiración por drogarte más broda Lo siento, inventate otro cuento, sacéis timiento Gente que juzga rápido, bots se corrigen lento Me juzgáis por pecar de forma distinta a la tuya Es normal que el odio no se enguya, controlan tu vida Hacen patrulla, dejarme que fluya, apple straight to you Necesitáis más actitud pa' cambiarme, me he acertado y no voy a fallarme Por tu desgracia no vengas a culparme, límpiate el dedo antes de señalarme Ser real es ser como tú, prefiero ser fake Ser real es ser como tú, prefiero ser fake Ser real es ser como tú, yo prefiero ser fake Si ser real es ser como tú, yo prefiero ser fake Nigga, you're willing to stay Keep coming at me, bro, keep coming at me, keep coming, my nigga Real not surrounded by real That means I need you, my nigga Desmoraliza si quieres ir de psicólogo Ver mi final sin pasar por el prólogo Yo soy Pabashe, todos soy homólogo You make me go loco, pero yo loco Tola es la mierda que esnifas Si no hay boli para describirlo Vamos a por tizas Impulsos te comen el coco Como coca Tampoco me choca Que todavía no esté celoso de la mierda que suelta tu boca Los reales Bueno, las siete diferencias están que Un real te va, te va, tío Un real Todo lo que hay dentro de él te lo vas a sacar, tío Si te quiere, si te quiere, si te quiere Te lo dice Mira, tío, tío, tío Ese es real, falso, te va a decir que te quiere, pero no sabe venir, pero de él que te odia Ser real es ser como tú, prefiero ser fake Ser real es ser como tú, prefiero ser fake Ser real es ser como tú, yo prefiero ser fake Si ser real es ser como tú, yo prefiero ser fake Nigga, yo real no existe